No, no exageraban. La película es un asco. After Earth, traducido al castellano como después de la mierda, digo, de la tierra. Bueno, es lo último de Will Smith compartiendo protagonismo con su hijo Jaden, como ya hizo en Busca de la Felicidad, hace ya... ¿Seis años? Dirigida por... ¿En serio? ¿Cómo se pronuncia esto? Bueno, dejémoslo para otro momento. La película nos traslada a una tierra posapocalíptica dentro de mil años donde todo ha evolucionado para matar a los humanos, pero sorprendentemente solo unos monos, un águila y unos tigres intentan matar al hijo de Will Smith. Dentro de mil años no hay rastros de civilización humana. Todas las edificaciones han dado paso a un Amazonas inmenso que envuelve el planeta. Un Amazonas donde las serpientes, evolucionadas y sin evolucionar, han desaparecido, donde los lagartos, evolucionados y sin evolucionar, han desaparecido también, donde no hay plantas carnívoras, donde no hay insectos peligrosos... un bosquecillo. Toda la película trata de mostrarnos un cierto interés por el personaje de Jaden Smith para que tengamos pena de él, de que no le pase nada y queramos que consiga su objetivo, pero lo único que nos da lástima es su penosa actuación. El personaje al que interpreta Jaden Smith, cuyo nombre no recuerdo, básicamente porque no me importa, pretende ser iniciado como marina espacial o algo así. Ha recibido el entrenamiento más duro posible y, sin embargo, siente miedo de ir por el bosque para encontrar una baliza de emergencia. En su entrenamiento extremo le enseñaron a desobedecer a sus superiores cuando su padre ve unos monos y le dice que no se acerque a ellos, que no les haga nada. El niño inteligente les tira piedras y comienza a huir. En su entrenamiento extremo le enseñaron a correr muy rápido, a saltar troncos, a tirarse al río, pero no le enseñaron a obedecer a sus superiores. Cuestión de agenda. Su comportamiento no tiene ningún sentido, es como si hubiera salido de una academia para retrasados mentales o algo así. Pero a pesar de la inutilidad del hijo de Will Smith, todavía puede sobrevivir en la jungla porque tiene una mochila mágica. El bolsillo de Doraemon al lado de esta mochila es una completa basura. La mochila tiene como mucho unas dimensiones de 35 centímetros de ancho, 45-50 de alto y unos 5 o 10 de profundidad. Pero dentro de la mochila tiene cápsulas médicas, tiene inyecciones, tiene cápsulas de oxígeno... Tiene todo de todo, tiene todo, todo lo que podría necesitar para sobrevivir en el bosque durante años y años y años. Es la hostia, la hostia. ¿Qué comían durante todo el tiempo que estaban en la tierra? ¿Tenían barritas energéticas también en la mochila o qué cojones pasaba allí? Todo lo anterior que he estado diciendo podría considerarse como información con spoilers, pero me da igual, no lo voy a poner. Volviendo al argumento, mientras Jaden sale de la nave estrellada donde han muerto todas las personas salvo él y su padre, mientras va hacia la cola de la nave donde está la baliza de emergencia, mientras le persiguen unos monos dopados, mientras se tropieza, se cae y pierde varias cápsulas de oxígeno, mientras su super traje cambia de color para avisarle de que hace frío, mientras Jaden salta de un precipicio desobedeciendo a su padre y es atrapado por un águila que no le hace nada salvo llevarle a su nido, donde hay unos tigres que intentan matarlo, pero él con su super sable espectacular que cambia de forma, se los carga y los mata y los tira fuera del nido y caen por el precipicio. Mientras todo eso ocurre, su padre está en la nave viendo todo lo que hace Jaden en unas pantallas espectaculares, con energía dentro de la nave para todo, y unas lucecitas están analizando su muslo y están reparando su hueso. Sí, las luces reparan el hueso de forma milagrosa. Cuando Jaden consigue alcanzar la cola de la nave, coge el super mega móvil baliza de emergencia que es enorme, pero no tiene cobertura y no puede pedir auxilio, ni siquiera levantando el brazo para poder pillar un poquito de cobertura arriba, no, tampoco puede. Su padre le dice que suba a una montaña para conseguir cobertura, y allí se encuentra con un bicho que habían traído en la nave, pero él ya no tiene miedo y se oculta del bicho y le mata con su sable espectacular y de repente consigue cobertura y todo se arregla y vienen a salvarles y se acaba la película. En serio, el guión parece que lo ha escrito un niño de parvulario. Lo más curioso es que Will Smith, desde la parte frontal de la nave donde estaba atrapado, lanzó unas cámaras para que fueran siguiendo a su hijo y ver lo que estaba haciendo hasta que llegaba a la cola de la nave. Will Smith tenía cámaras, comunicación por radio con su hijo, tenía lucecitas que reparan piernas, tenía energía en la nave, pero no podía mandar una señal de auxilio al espacio. ¿Era necesario tener que ir a coger el supermóvil de la cola de la nave porque el que se supone que está en la parte frontal se ha roto? ¿Quién cojones diseñó esa chatarra? ¿Por qué no poner más móviles de estos feos para contactar con el mundo exterior si tienes un accidente? ¿Por qué no poner más? En serio, es que es muy mala, es muy mala. La música es una mierda a pesar de estar firmada por James Newton Howard. Los efectos visuales son bastante malos comparados con los de otras películas y eso a pesar de que la cinta ha costado 130 millones de dólares, pero los cromas que se ven mientras están en el planeta natal de los protagonistas o en la parte de la montaña, se notan mucho los cromas. Se notan muchísimo. No sé si habéis oído bien lo que he dicho hace nada, hace 5 segundos. La película de Will Smith ha costado 130 millones de dólares. ¡130 millones de dólares! Aún me sigo preguntando en qué cojones se han gastado el dinero para hacer esto. Porque los entornos en los que han trabajado han sido mayoritariamente naturales. Han rodado en Costa Rica, en las zonas de la selva, y salvo las escenas que ya he comentado de los cromas, todo se ha rodado en lugares naturales. O sea, no ha tenido un inmenso gasto en postproducción de efectos especiales. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿La empresa que pone los efectos especiales y visuales les ha timado? ¿Han comprado una indecente cantidad de droga y alcohol para hacer más llevadero el rodaje de la película? Y se lo han metido todo antes de probar la película y por eso ha salido así de mal. ¿Qué cojones ha pasado con ese dinero? Joder. After Earth. La mierda de papá Smith y su hijo. Dirigida por... Con unos efectos de mierda y una música de mierda y un guión... Penoso. ¿De verdad queréis verlo? Yo creo que no. Si queréis que critique alguna película en especial, dejadme un comentario acá abajo y decidme si os ha gustado la crítica y si no, y por qué, ¿vale? Que no cueste nada. Hasta la próxima.